...del mundo, levántate conmigo porque está con nosotros el auténtico, el inimitable y el mejor, Juan Tabariz. ¡Aplausos! 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 Oye... Esto es para esto, sí. Yo me siento aquí. Yo me siento ahí. ¿Y nosotros nos ponemos aquí? ¿Y podría venir alguna persona de aquí? Sí, sí. Por favor, que baje público, que baje público. Por aquí, quiero decir una cosa importante, y es que Juan Tabariz va a estar... ...con su espectáculo Magia Potagia en el Teatro Circo Price de Madrid, solamente el 7 y el 8 de febrero. ¿El 7 y el 8 de febrero? ¿El 7 y el 8 de febrero? Solamente el 7 y el 8 de febrero. Hay una cosa en la vida que hay que hacer, que es ir a ver a Juan Tabariz. O sea, si no lo habéis visto al menos una vez en la vida, una vez hay que ir a verlo porque... ¡Sobre todo ella! ¡Aplausos! ¡Aplausos! He de decir que Consuelo, nuestra amada colombiana y mujer, pues también actuará y hará... ...que venga un fantasma y un espíritu a escena. ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Un suelo! Yo te río aún con tu colaboración, si no te molesta. Por supuesto. Un segundito. Es ver cómo nos va a ir este año entero. Entonces voy a poner aquí una carta de dorso azul que yo soñé ayer, la cogí, no la vi. Entonces yo te voy a pedir que de todas las cartas que hay... Bueno, si tú la nombras, voy a pensar que estamos compinchados, ¿eh? Claro. Señala a alguien, a quien tú quieras. Ella. ¿A quién? Yo. A ella. Ah, ella. ¿Quieres decirme una carta que crees y va a ser la suerte del año? Pues el rey de trébol. ¿Quieres el rey de trébol? Sí. Yo he puesto otra, una carta azul ahí. Si se parece un poquito, ¡gran éxito! La suerte, la suerte, la suerte, la suerte. Entonces, el rey de trébol ya no vale. Lo vamos a retirar y ahora viene ya el juego, de verdad, porque esto era solo una prueba, que es con un cochecito. Quiero que lo examines, Hugo, aquí está un cochecito. Entonces quiero que mezcles las cartas, Pablo, que a ti se te da esto. Bueno, mira. Todos sabemos que hay de juegas ahí en la timba del cojera. Ahí está, bueno. Ahí la tienes. Muy bien, ahí está. Y ahora voy a pedir que alguien elija una carta y ahora viene el juego ya ahí, fantástico, que es, este cochecito tiene marcha alante, marcha atrás y parada. Vamos a comprobarlo, mira. Pon el dedo aquí. ¿Cómo te llamas? Julia. Julia, empuja pa'lante. Eso es marcha alante. Empuja pa' atrás. Eso es marcha atrás. Estate quietita. Eso es parada. Ya ves esto. Quiero que lo mire. Es un cochecito de madera de cuando yo era chiquitillo o tenía siete, ocho años. Hace esto ya más de treinta. Y entonces, este cochecito yo jugaba con él, luego lo he repintado porque siempre te da, ¿no es qué? Claro. Y entonces anda de maravilla. Se tiene que ver. Va muy bien. Hugo, ¿quieres poner el dedo aquí? No te importa. Va pa'lante y va pa' atrás. Va pa' acá, para. Voy a dejar aquí la carta y voy a pedir que alguien señale una carta. ¿A ti no te importa? A mí no me importa. Una cualquiera de aquí sin que yo la vea. ¿La señalo o la pilla? La coges, la coges, la coges, la coges. La miras y yo me vuelvo y yo no quiero verla. Y para no verla, no te importa. Venir un momento. Ven, 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 ven. Como verás el hijo a los... Sí, sí. Ya te veo. Para que yo no vea, no te importa, pon las manos en los ojos. No, pero en los míos. ¡Muéstrala! Hugo, yo te agradezco que la muestres a todos, a las cámaras y que la bajes porque ahora voy a mirar. ¿Ya puedo mirar? ¿La bajamos? ¿Sí? ¿Ya? Ya, ya, ya. Ya puedes. Bien. Entonces, ¿dónde la tienes? Ahí. Entonces, no te importa ponerla aquí mismo, donde sea, y la perdemos. Y mezclamos para que esté perdida. Corta por donde tú quieras para que esté perdida. Y ahora todos sabemos la carta que es. Y este cochecito tiene que encontrar la carta con vuestra ayuda. Con vuestra ayuda. Voy a dejarla ahí. Vamos a extender así. Y ahí me gustaría, la voy a extender así muy clarito, que se vea muy bien en la pantalla. Está por ahí la carta. Por ahí anda, sí. Sí, se ve. Ahora mismo yo no la veo. Sí, ¿tú la ves? Sí. ¿La veis? Vale. Esto es muy importante que la veáis. Anda de maravilla. Y, entonces, yo voy a poner aquí, y te pido, Hugo, que pongas tu dedo aquí encima, y que avances, pensando en la carta. Avanza, avanza, avanza. Avanza. Si en algún momento notas algo, lo dices. Ay, no puedo. ¿No sigue más? ¿No sigue más? ¿No sigue más? ¿No sigue más? ¿Eh? De verdad que no sigue más. Espera, espera. Eso es que el cochecito cree que la carta está por aquí. ¿Es una de estas? Sí. Va bien. De todas maneras, ahí me gustaría probar por otro lado, porque a lo mejor alguien piensa, ahí han puesto un frenillo. Pero es que... Vamos a probar por aquí. Acércate, acércate. No, tú eres muy feo. Quita. Mira, mira, yo me retiro. No, nota. Es que Hugo... ¿De verdad que se para? ¿Se nota? ¿No quiere? ¿Y para atrás? Sí. ¿Y para adelante? ¡No! ¡Se para! Eso es que la carta... Digo, perdón, el cochecito está seguro de que la carta está ahí. Vamos a comprobarlo. Dime, decirme, ¿es esta una de estas? ¡Sí! Sí. Una de estas. Una de estas. Voy a hacer una cosa. Voy a ponerlas boca abajo aquí a un ladico un momento. Y me gustaría, Pablo... Sí. Si no te importa que ahora pruebes tú. Pon tú el dedico y verás cómo se para ahí. ¿No se para? No. ¿Se para aquí? ¿Por qué? Porque el cochecito no es tonto. ¡Vamos! ¡Vamos! Y dijo, me tengo que parar. ¿Dónde está la carta? ¡Oye! Espera, espera. Y ahora viene lo más difícil. Hasta ahora nosotros sabíamos cuál era la carta. Vosotros, yo no. Pero vosotros sí, el cochecito también. Porque por eso lo dejé ahí, porque el lago y el pago en la cara. Entonces... Es una de estas. ¿Te importa mezclar? Es suficiente. Gracias. Hugo, por favor, mezcla. Mezcla. Mezcla bien. Mira que cuando se quita... Ahora puedes probar. Prueba, verás, como aranda. Aranda, porque ahora no hay cartas. Para delante, para atrás. Muy bien. Una de estas es la carta. Una de estas tiene que ser. Las voy a mezclar así para que no sepamos dónde están. Y las voy a colocar aquí en la mesa, ya de final, en la posición que me indiquéis. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Yanira. Luego me dejas escrito y tu número de teléfono. Era una broma, ¿eh? Yo lo digo siempre, pero el día que cuela, cuelo. Varios de mis hijos han empezado así. Yanira, Yanira. Te sigues llevando igual. Entonces, señala un punto de la mesa. Aquí. Aquí, señala del tapetito de la mesa. Aquí. Voy a ponerla ahí, así. ¿Quieres señalar tú, por favor? Señala otro lugar. Aquí. Para que veas cómo soy. Señala otro lugar. No. Porque el cochecito no hace culpa. Tiene que ser. Aquí. Eh, otro lugar. No. Eh, él, 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 él. No, no, no. No estaban atendiendo. Estaban mirando a la chica aquella. Ahí. Aquí. Muy bien. Las últimas dos. ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? Tú. Esta aquí. Y ya la otra aquí. De todas maneras, como es el final, Pablo, si tú tienes la sensación, Hugo, o alguno de vosotros, de que queréis cambiar dos cartas. Yo estoy bien. A mí me parece bien. Yo estoy bien. Estoy cómodo así. Ajá. ¿Seguro? Sí, sí, sí. No lo sé. Ahora el cochecito tiene que adivinar cuál es, porque es más difícil. Lo vamos a poner aquí. Así. En tus manos está el éxito del juego. Pon tu dedico ahí. ¿Lo has traído? Sí. Y entonces empuja. Por ahí pasa. Se para. Y para atrás. Y para adelante. Espérate. Si es la zona de la mesa. Vamos a ponerlo aquí. A ver. Se para. No quiere entrar. No. Entonces, es que el cochecito está seguro de que es la carta. ¿Qué carta era? El cinco de rombos. El cinco de rombos. ¿No? Y esta carta es... ¡El cinco! ¡El cinco! ¡El cinco! ¡El cinco! ¡El cinco! ¡El cinco! ¡El número uno del mundo! ¡Majia, potasio! El cinco triste de Madrid solamente. El siete de los ocho. ¡Gracias, Juan! Y damos.